¿Quién le quiere cantar a la vida? Agradecer por cada aurora, por cada amanecida Ay, aurora, que bello es cuando amanece y que bella es la aurora Ay, aurora, que bello es cuando amanece y que bella es la aurora Ay, aurora, que bello es cuando amanece y que bella es la aurora Quiero amanecer contigo, aurora Quiero amanecer, linda señora Quiero amanecer contigo, aurora Quiero amanecer, linda señora Ay, aurora, que bello es cuando amanece y que bella es la aurora Ay, aurora, que bello es cuando amanece y que bella es la aurora Quiero amanecer, linda es la aurora Ay, aurora, que bello es cuando amanece y que bella es la aurora Ay, aurora, que bello es cuando amanece y que bella es la aurora Ay, aurora, que bello es cuando amanece y que bella es la aurora Ay, aurora, que bello es cuando amanece y que bella es la aurora Ay, aurora, que bello es cuando amanece y que bella es la aurora Ay, aurora, que bello es cuando amanece y que bella es la aurora Ay, aurora, que bello es cuando amanece y que bella es la aurora Ay, aurora, que bello es cuando amanece y que bella es la aurora Ay, aurora, que bello es cuando amanece y que bella es la aurora Ay, aurora, que bello es cuando amanece y que bella es la aurora Ay, aurora, que bello es cuando amanece y que bella es la aurora Ay, aurora, que bello es cuando amanece y que bella es la aurora Ay, aurora, que bello es cuando amanece y que bella es la aurora